Sigue la búsqueda contra el reloj. ¿Quién es la funcionaria que almorzó con Lohan? La mujer y su marido en la mira de la justicia. En vivo y en directo a 9 de julio, ahí está Ale Ledema, uno de los periodistas que más se ha metido en el tema. Y está con Gabriel, un capo, Gabriel. La verdad que es un placer escucharlo a los dos. Bueno, a ver, ¿hay algo más que nos quede por preguntarle? Ale, contanos. A ver, preguntarle, preguntarle si me permitís, Tomás, si me permite, Monce también. Claro. ¿Por qué? Porque la mafia que estaba en el santuario del Gauchito Gil se trasladó hacia aquí o de pronto fue abarcando la Ruta Nacional 123 en toda su dimensión prácticamente y otros ámbitos aquí de la zona. Sí, recordemos, Alejandro, que los curas tienen mucha información. Los curas tienen muchísima información. A la cámara. Es decir, es uno de los poderes que existen en todo el mundo y tienen mucha información. Y por algo le cuentan al periodismo, en off, o se lo dicen a vecinos en off, porque están preparando, digamos, el terreno, porque saben que eso va a suceder. Y preguntarles... ¿Qué va a suceder? A ver, chicos. Ale, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdan ustedes el caso Ramoncito? Sí. ¿Recuerdan ustedes el caso Ramoncito González? Terrible. Aquel niño mercedeño, bueno. Lo mataron. Sí, rituales... Ritual satánico. Bandas, satánicos y demás. Sí, es decir... Santiago del Estero. No digo que este sea el caso. Es un comentario de que hace un tiempo los curas vienen previniendo, digo los curas, de que esta cuestión mafiosa que existía, instalada, enquistada en el predio del Gaucho Gil, al diseminarse porque se desparramó todo el predio, se desparrama y se instala en localidades como esta, o la nuestra, o la que fuera. No digo que se instalan permanentemente, pero sí hacen su trabajo. Ahora, Gabriel... ¿Y qué trabaja? Y van en búsqueda de víctimas. Gabriel, te dejo una pregunta y quiero ir con un mensaje, pero la cuestión de estos dos funcionarios que aparecen en la casa de la abuela de Loan, del prefecto y también de la funcionaria municipal, no sé si tenés alguna lectura al respecto, pero dame un segundo porque tengo otra información acá para mostrar, Tommy, ¿qué es? Hay que escucharlo mucho a los curas. A mí me gustaría también que nos digan por qué, qué es lo que dice los curas. Mirá, hay un amigo mío que lleva muchas cosas a Chaco, hace muchas donaciones, pero manda varios camiones a Chaco, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene muchos recursos y que ayuda mucho en el Chaco. ¿Sabés quién le da la protección para llegar al lugar? Porque tenía muchos problemas de los asaltantes en el medio de la ruta. Piratas del asfalto. Piratas del asfalto, exactamente. ¿Sabés quién le da la protección? Los curas. Los curas. Los curas, son los que conocen todo, por eso es importantísimo escuchar eso. Bueno, hola, vengo por el caso de Loan. En Corrientes, a pocos kilómetros del lugar donde desapareció Loan, hay un santuario satánico que van cientos de miles de seguidores, donde también hay muchísimos casos de abuso y desapariciones como este de NN. Se encuentra en la Ruta Nacional 119, a pocos kilómetros donde ya no estaba Loan, el departamento provincial de Mercedes. Lugar, como en otros casos, antecedentes de asesinatos y niños dados como ofrenda al Gauchito Gil y a la Santa Muerte por secta sacia. Bueno, acá vemos la foto, es un poco lo que contaba recién Gabriel, también con Alejandro, ayer 9 de julio, y dice que lo más grave es que el propio Ministerio de Turismo financia estas fiestas paganas y tiene lazos con el gobierno, sumado con miles de casos de desaparición del mismo departamento, como el caso de Marito, recién lo nombró también, ofrendado a un ritual satánico, entre muchos más, por el mismo departamento. O el caso del Intendente K, que violó y decapitó a un NN financiado en varias sectas. Y no hablar del Chaco, Santiago del Estero, que vos nombrabas también, mientras más buscas es peor. Capaz el NN fue dado por todo esto. A ver, yo soy devota al Gauchito Gil, no voy a pasar por alto esto, yo he ido al santuario. No, pero ¿qué tiene que ver? No, por eso, ¿qué tiene que ver? Porque a veces cuando hablamos de los rituales, por ejemplo, sacamos al Pai César, cuando hablamos del umbandismo, no hay que meter a todos en la misma bolsa, está claro. Ahora, sí decir que puntualmente el Gauchito Gil es adoptado por muchos, por ejemplo, delincuentes, ladrones, igual que San la Muerte. Entonces se empieza a mezclar esto de rituales non santos, actividades non santas, con gente que lo tiene atribuido a cuestiones milagrosas. Lo mejor es no explicar eso, Monse, porque también hemos visto narcotraficantes que se meten en la Iglesia Evangélica, o la Iglesia Católica, que estaba infiltrada por Alfredo Zabrán. O sea, digamos, me parece que eso no quita, lo que estamos hablando no es el Gauchito Gil, estamos hablando de gente realmente turbia, y estamos hablando de, de nuevo, repetimos de nuevo, el poder político va a tener que dar explicaciones. Esperemos que este caso no se muera, depende de vos que estás mirando del otro lado, depende de la gente que haga presión, esto no depende de los medios, esto depende de la gente que esté prendida a los medios y que le ordene a los medios de comunicación de qué se tiene que hablar en la Argentina. Si mañana se resetea la agenda y no se habla más de LOAN, es muy probable que este caso quede en la nada. Bueno, como pasó con Guadalupe, que fueron 21 días y que lamentablemente nunca se supo qué pasó en San Luis. Lu, decime... Bueno, se te agrega un dato, según los datos oficiales que tenemos de las fundaciones y organizaciones que buscan y colaboran con el gobierno cuando hay algún menor de edad que se pierde, actualmente dice que son 59 menores de edad los que se buscan en la República Argentina, de los cuales hay 43 que se perdieron siendo niños y hoy se presume que ya serían adultos por el tiempo que pasó. Se reciben entre 3 y 5 denuncias por día en el territorio nacional de niños desaparecidos, algunos aparecen a las pocas horas, a los pocos días. Un poco hablábamos con Denu este tema de que a veces son los padres o las madres separadas de los que los llevan, entonces los casos se esclarecen rápidamente, pero un porcentaje de esas denuncias de esos niños no aparecen nunca. Actualmente 59 niños buscados en la Argentina. No se hace, no se saca la ley de compra y venta de niños, porque yo particularmente conozco gente muy buena que ha adoptado, pero que la adopción fue irregular. ¿Cómo fue? Mirá, hay una nota escrita por un periodista extraordinario que no voy a dar el nombre, pero fue escrita como si le hubiera escrito su hijo y le pedía al Estado que regulase esa situación es lo mismo que hacía Cervera. Él fue y compró a su hijo. Mirá. Él fue y compró a su hijo en Misiones. Yo también conozco un caso, te dije. Pero yo conozco muchos casos, pero en este caso particular, él escribió la nota, el periodista se sentía como sucio porque no había otra forma de adopción que comprar a un niño. Entonces, había como... Te mostraban los niños, ¿entiendes? Un mostrario para elegir. Exactamente. Entonces, él escribió esa nota, una nota extraordinaria, en un medio periodístico muy importante que le pertenecía a Jorge Lanata, como si él fuera su hijo y su hijo hablándole al Estado para que regulasen estas cosas. ¿Por qué no regula el Estado? Porque hay un gran negocio. Droga y trata de personas. Vuelvo al móvil. Sí. Ah, perdón, Lucas, querías agregar. No, no. Con respecto, ayer a esta hora estábamos anunciando de que habían encontrado una media con manchas hemáticas. Sí, sangre. Bueno, hace instantes comentábamos que esa media no es de Logan y ahora lo que se está creyendo es que esa media con mancha de sangre fue plantada por una de las personas extrañas de la policía que ingresó al lugar. Fíjate esto de que la cantidad de personas que fueron ingresando empezaron a plantar pistas falsas. En el barrio se dice ensuciar la cancha básicamente para desviar la investigación. Pero claro, los vecinos como Gabriel saben la ciencia cierta que van a presionar en el buen sentido para que la policía dé las explicaciones pertinentes y también la justicia y también los funcionarios. Gabriel, vuelvo con vos y te pregunto esto. Estas dos personas que aparecieron en el último tiempo, el prefecto y la funcionaria judicial, perdón, municipal, ¿te llama la atención? ¿Viste algo raro? ¿Crees lo que dice la gente? Tengo conocidos que han sido jueces de instrucción en corrientes y charlando con ellos me dijeron que es muy desprolija la investigación el procedimiento porque desde el primer momento no se citó a todas las personas que estaban ahí, se las indagó y se hubiesen peritado los vehículos y los celulares de todos. Todo en un primer momento. Exactamente. Se perdió tiempo y seguramente pruebas, elementos comprobatorios. Y en este caso, el abogado de los detenidos los hace citar con el fiscal a estas dos personas que vos mencionás como sospechosos porque ellos prácticamente se autoincriminan en la declaración de Crónica ayer diciendo que estuvieron en el lugar, almorzaron, cuando desaparece el LOAN ellos vienen la 9 de julio, se bañan, se higienizan y después reciben un llamado donde le informan que desapareció el LOAN. y ahí se ofrecen para ayudar en la búsqueda. Hoy recién, a 7 días de la desaparición del LOAN, fueron ellos de modo voluntario a la fiscalía de Goya a declarar como testigos. Gustavo, ¿podés ser sintético en esto? Si todos no se les tomó indagatoria, no se peritó su vehículo. Te quiero hacer una pregunta. No digo que sean, pero son sospechosos. Bien sintético, a los dos, o Ale también, pregunta. No, no, no. Porque esto tiene que ver con una idea que acaba de surgir. Estoy hablando con Juan Cruz. Juan Cruz también está analizando el caso, se está viendo y nos está ayudando. El tema es el siguiente. ¿Cómo está la frontera? ¿Sigue siendo un colador la frontera? ¿Puedo pasar con un niño sin que me controlen? No tengas dudas. Bueno, perfecto. Es por eso que no aparece bueno. Pasa un elefante rosado por la frontera. Es por eso que no se abre la causa federal. También puede ser, no necesariamente por complicidad, sino también por negligencia. Porque si se abre la causa federal, va a quedar plasmado que la frontera sigue siendo un colador. Y fue uno de los argumentos de Bullrich en campaña decir que las fronteras eran un colador y que había que cerrarlas. Si vos abrís a la justicia federal esto y decís, esto puede haber sido un rapto con salida a Brasil o a Paraguay o a donde sea, la culpable, ahí son las fronteras. Entonces no quieren que se hable de este tema. Por eso no aparece el Poder Central. Tenés el mic cerrado. Sí, además, si tomás esto, más allá de lo que describan o no describan, se hacen los peritajes necesarios y se sacan las conclusiones de que se puede pasar de manera fácil a la frontera. es un problema porque eso no se tiene que mostrar. Absolutamente. Bueno, nos vamos con Vinotti. Aguántame, Ale, aguántame, Gustavo, dame un segundito. Nos vamos con Agustina Vinotti que está con Fernanda González que es psicóloga. Agudale, te escuchamos. ¿Cómo estás? Tomi, Monse, buenas tardes. Estoy con Fernanda y la verdad estamos analizando un poco el tema y hablábamos hace un rato. ¿Cuántas veces la familia se puede señalar, negar, hablar? Esto perjudica también y ensucia el caso. Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo que yo te decía recién es que es importante que la familia, bueno, tire para un mismo lado, ¿no? Porque a veces pasa, por ejemplo, bueno, cuando tenés entrevistas con padres, cuando atendés niños y no sé, son padres separados que, bueno, uno dice una cosa, otro dice otra o, bueno, muchas veces no quieren justamente tener las entrevistas juntos pero, bueno, lo que hay que entender es que es por el bien del niño, ¿no? Y que hay que, bueno, hacer todo lo posible por el bienestar de ese niño, ¿no? Bien, Agus, a ver, ¿cómo está Fernanda? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí te escucho. A ver, hablábamos también en la semana, desde que, obviamente, ya casi una semana que desapareció Loan, el tema de que los chicos no se pierden, sino que hay una negligencia puntual de los padres. Digo, ¿compartís este concepto? ¿O del cuidador de quien sea? Bueno, sí, 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 en principio es un menor de edad y los que están a resguardo de ese menor, de ese niño, son los adultos, ¿no? Ya sean los padres o el cuidador que esté a cargo en ese momento, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, bueno, tenerlo en vista, ¿no? En un caso así, ¿no? Donde, bueno, están en un monte y ante cualquier, bueno, cualquier cuestión que se vaya corriendo como es lo que parece que sucedió, bueno, ir a buscarlo, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Fernanda, estas cosas sí es importante interpretarlas en el contexto en las que se dan. Si yo lo trajera a Loan, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, se perdería en media cuadra, cosa que un niño de 5 años de la capital no lo haría. Digamos, el sentido de ubicación de un niño en capital es mucho más grande de un chico que lo trae de un sector rural a capital federal. Pero también es totalmente diferente cuando uno va a los sectores rurales. Vos pensás que acá las casas tienen numeración, uno se ubica por las casas, por el contexto, por el árbol, por la plaza, por la casa de un vecino, por el kiosco, etcétera. Allá no existe eso, pero existen referencias. Existe el monte, existe un arbusto, existe determinados caminos, exactamente. Entonces, lo que quiero decir es que Loan es muy probable que no se haya perdido. Loan es muy probable que se haya recontraubicado en ese paraje. Esos parajes es como la ciudad capital para un niño que nació acá. ¿Se entiende? O sea, un niño a 24 de su casa probablemente se pierda, pero es muy probable que no. Y aparte, el instinto de supervivencia de un niño, eso te quería preguntar. Un niño de 5 años y su instinto de supervivencia puede que lo lleve a hacer algo para que lo ubiquen. ¿Un niño es un ser pasivo o es un ser activo en esto? No, bueno, a ver, depende obviamente de las características de cada niño, pero seguramente que el instinto de supervivencia del ser humano en general es, bueno, hacer todo lo posible para buscar, bueno, un punto de referencia, buscar a alguien que lo pueda socorrer, ¿no? Claro. Sí, perdón, Darín. Suponiendo que esto es un caso de trata o un caso en el que estuvieron involucradas las personas que están detenidas, que son tíos y cercanos a la familia y al tío de Loan, ¿cómo juega la psicología y la psiquis humana para quebrarse y hablar sobre, bueno, yo fui, en realidad, esto pasó o, digamos, callarse para siempre? ¿Cómo funciona la psiquis humana en relación al afecto si es que hay o no para la familia y quebrarse y decir, bueno, en realidad pasó esto? Bueno, eso va a depender de las características de personalidad, ¿no? De cada sujeto y de cuán involucrado está, ¿no? Emocionalmente con la criatura, ¿no? Claro, aparte... Acá, bueno, no se pueden hacer conjeturas de quién, en el caso de que haya sido ese el caso, ¿no? De quiénes son los involucrados y si gente más cercana o menos cercana porque, bueno, si es gente menos cercana va a tener menos acercamiento afectivo. Claro, aparte, si es un psicópata no va a tener ningún tipo de... Hay personalidades... Claro, de repartimiento. No, los psicópatas no se arrepienten de nada, ¿no? Exacto, ni tampoco se van a quebrar. Y para secuestrar a un niño o matarlo tiene que ser un psicópata, sí, sí, tiene que tener esa característica. Totalmente. No lo haría cualquier persona, digamos. Sí, claro. A ver, Lucas, yo entiendo que ya terminó la reconstrucción con todo lo que tiene que ver la participación activa de estos chicos. No sé las edades de los chicos del resto de los que estaban con Logan. No sé si las tenés, perdón. 11 años, 10 años, 9 años y el más chico de todos que eran Logan 5. Perfecto. Entonces son chicos también con una edad ya para poder por ahí expresarse mucho mejor de la edad de Logan, ¿no? Nos están mandando muchísimos mensajes. Licenciada, le quería preguntar esto. Fueron niños hoy que estaban acompañados por Logan. Fueron a la reconstrucción del hecho. Esos niños pueden ser fácilmente manipulados por adultos que pueden parecerse peligrosos para esos niños o no. Los niños van a decir siempre la verdad. Bueno, a ver, eso también en este caso va a depender, ¿no? Porque, a ver, muchas veces se pueden como implantar por decirlo de alguna manera versiones que no son las reales, ¿no? Uno puede como adulto convencer a un niño de algo que quizás no es. Quizás, bueno, en una cámara GESEL o mediante distintas técnicas de evaluación se puede, bueno, descubrir o develar ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, va a depender. Bien. Bien. Fernanda, te agradecemos este rato. Sabemos que uno no puede hablar en particular de un caso, pero está bueno siempre tener la palabra de una referencia. Así que te agradecemos mucho. Gracias a usted. Gracias a vos también a vos. Bueno, seguimos con los mensajes porque nos están llegando muchos momentos. Sí, sí, están llegando muchísimos mensajes. Es impresionante cómo llegan a Crónica los mensajes seguramente que será también de mucha gente que está en 9 de julio. Nos vamos a Ale primero, nos vamos a 9 de julio. Volvemos ahí, dale, Ale, te escuchamos, vamos. Cono las novedades. Así es, Tomás. Continuamos acá con Gabriel. La verdad que conmovidos con el relato, pero sabiendo que lamentablemente algo de todo lo que nos está comentando aquí incluso fuera de cámara y con mucha responsabilidad algo de todo eso cierto seguramente habrá. Por eso, a ver, Gabriel, ¿qué hacemos? Y uno quiere vivir en una localidad, en una ciudad, en una provincia tranquila donde los chicos no se pierdan, donde los chicos no se pierdan, donde los chicos puedan educarse, ser sanos, asistidos y demás, y ser felices con sus padres, con la sociedad, digamos. Acá, la primera víctima es el niño, la segunda es la familia y la tercera es la propia sociedad de 9 de julio y sus localidades vecinas. Hay mucha gente de otras localidades trabajando acá, buscándolo a lo van. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos padres y estamos preocupados por lo que sucede. Hoy pueden ser ellos, mañana cualquiera de nosotros. Todos tenemos que tratar de colaborar para que esto se esclarezca, salga la luz, que aparezca lo van. No tenés un poco de miedo. Que aparezca lo van donde sea y como sea. No tenés miedo. Digo, no tenés miedo. Has denunciado más. Pregunta Tomás, si no tenés un poco de miedo. Claro. Mire, el año pasado, acá está mi esposa y sé que le voy a decir algo prohibido. El año pasado perdí una niña de 5 años. Tengo gemelas. Una de ellas falleció. producto de una enfermedad fulminante en cuestión de días. No tengo más miedo. ¿A qué puedo tener miedo? ¿Se entiende? Sí. Y por eso los niños que se pierden o que les pasa algo me conmueven profundamente. No puedo quedarme al margen. No puedo sentirme indiferente ante una cosa que le pasa a una familia así. Está muy bien, clarísimo, ¿no? Todos, como padres no nos podemos quedar indiferentes. Quienes somos padres sabemos lo que significa la pérdida de un hijo. Gracias a Dios a mí no me tocó. No, qué pasable. Pero he pasado situaciones difíciles con las que tengo. No, también. ¿Quién lo ha tenido? ¿Quién lo ha tenido alguna situación difícil con algún hijo y la verdad uno da todo. No, no, pero entiendo lo de Gabriel y entiendo el sufrimiento y el padecimiento. Yo creo que lo hubiera hecho lo mismo, Gabriel. Mirá lo que te digo. Yo creo que Gabriel lo hubiera hecho por sus hijos que quedan vivos. Yo creo que Gabriel no lo hace por eso. Yo creo que es una excusa pero es buena gente y está jugando fuerte. No solamente su salud está poniendo, su vida está poniendo en juego sino también su laburo porque es docente. Él sabe perfectamente cómo vuelven las cosas estas. Y es importante que la ciudadanía juegue. Es importante que den la cara porque ¿sabés qué pasa? Hoy le tocó a Logan pero mañana le toca a otro y después nadie se mete y está solo y te la tenés que morfar. Esto es lo que le ha pasado a mucha gente. Mirá, en Santa Lucía yo fui a cubrir hace dos años el caso de una mamá que le mataron a su hijito unos tipos que estaban tirándole insecticida a los tomates y la verdad que nunca se investigó eso. Habló Marta Peloni dijo sí, accedimos a todas las pericias digamos médicas y eso y nadie le dio bola. Entonces, la mejor manera es comprometerse porque otra vez te toca a vos y nadie te da bola. Bueno, acá lamentablemente los casos se van sucediendo. Pasó con Guadalupe en San Luis con otras aristas igualmente no tenía por ahí tantos condimentos. Acá se empezaron a abrir demasiados frentes y cuando los frentes empiezan a tocar el poder o empiezan a romper los lineamientos o en realidad las fronteras que hay con el poder bueno, me parece que ahí es cuando se empieza a enquistarse al tema y no pasa tan desapercibido. Me gustaría que aparezcan los curas. La verdad, sinceramente, yo creo que los curas cambian la historia. Si aparecen esos curas ahora y que aparezca Marta Peloni también si es que es una persona comprometida por lo menos que aparezcan. Esto no quiere decir que sea el gobierno. Nadie tiene la certeza. Pero ¿sabés qué pasa? Hay muchas presunciones. Hay cosas que se hicieron muy mal. Te acaban de decir el comisario que actuó muy mal. El fiscal actuó muy mal. La causa está cerrada solo en lo provincial y solo en la familia. Un abogado que es el abogado de los imputados que está amenazando de alguna u otra manera. Es necesario el compromiso de alguien que articule esto. Hay una institución que tiene que participar. Ya participa el Poder Judicial, el Poder Político, la seguridad, etcétera y han embarrado la cancha. Sí, y la ciudadanía. Y la ciudadanía que tiene que salir porque también están solos. Hoy supuestamente era la marcha. ¿Hay una marcha o no? Gabriel, Alejandro se va a llevar a cabo. Se está llevando a cabo en otro punto. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho comienza a llegar de a ver, de a poco como decimos aquí. La gente se va dando cita a este lugar. A ver, todavía todavía los vecinos se están acomodando. Van saliendo de sus trabajos quienes todavía lo tienen para darse cita aquí y lo van haciendo en familia. Yo voy a ir, si me permitís, con la compañía de Gabriel voy a ir mostrando cómo ya la gente se va reuniendo en este lugar. Bien, bien, claro. Claro, está llegando a la gente. De a poco, ¿eh? De a poco. Ah, no, bien. Aquí. Muy bien. ¿Qué dice Gabriel? Aquí. Gente común. Claro. Somos los primeros en llegar a esta plaza. Bien. Bien, Alex. Como medio de comunicación. Danos esa imagen, danos esa imagen. Vamos a volver acá al piso un ratito porque tenemos más mensajes que están entrando crónicas. Por supuesto. Dale, dale. El único matrimonio que fue en vehículo y justo en la hora que desaparecía Loan fue la funcionaria y su marido prefecto retirado. Para mí, el tío lo entregó a ellos cuando se fueron. Justo el tío llama a su mujer para ver si llegó Loan cuando estaba junto a la funcionaria buscando mandarina o le avisó que ya tenían a Loan y porque la funcionaria lo pasa a buscar porque ahí se fueron. Por favor, encaren por ahí y me juego que el comisario está en la movida. Tremendo, tremendo.